Merezco una sanción Porque siempre te traigo problemas Y tú eres tan mágica que pareces mi hermosada Sé que te he fallado e invento dilemas No siempre es así, te daré lo que tú más quieras Siento una culpa y por eso te complazco Para sentirme bien por el amor que me has dado Siento en mi pecho una gran agonía La que me hace amarte más cada día Regraría mi destino otra vez a tu persona Para poder estar juntos lo que importa es el ahora Sé que no fui correcto contigo Y ahora que lo entiendo cada día me maldigo Tu silueta en cada uno de mis sueños es presente Parece pesadilla porque también es siriante También un sueño hermoso del cual no quiero despertar Pero hasta mi sueño es el mismo final Near, far, wherever you are I believe that the heart was gone Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and go Ya ha pasado mucho tiempo y ni soy tu amigo Te fuiste muy lejos y no sabes cuánto ha dolido Tu partida de a mi lado ha sido incoherente Porque prometimos estar juntos para siempre Quizá no he apreciado todo lo que tú me has dado Siempre he perdido el tiempo y no te he dicho cuánto te amo No soy como todos y fuiste quien comprendió Lo maravilloso y hermoso que es mi corazón Comprendí tus problemas y los mezclé con los míos Gran error entre todo el caos te he perdido Siento que no hay vuelta atrás por más que yo quiera Solo queda aceptar hasta siempre hermosa bella Te diste a conocer y te lastimé como todos Cada noche en vela por el trauma ya me vuelvo loco Loco por tus besos y por un último baile Es complicado porque tú ya me olvidaste Near, far, wherever you are I believe that the heart was gone You won't miss me You won't miss me Open the door Until me FI Gracias por ver el video